¡Ay! ¿Cómo me voy a sentir? Todavía no lo puedo creer. La verdad es que en este proyecto todos vivimos al día. Estamos constantemente trabajando y divirtiéndonos para hacer un buen programa, para hacer una nueva temporada y jamás nos imaginábamos llegar hasta acá. Ya son casi siete años y 200 programas, 200 invitados, 200 fotos familiares. ¿Cuántos juegos, cuántas caídas, cuántas improvisaciones? Es en verdad algo increíble ver hacia atrás y ver hasta dónde hemos llegado. Jamás lo vi. O sea, se es de esta responsabilidad de tener un proyecto que llega diario a la casa de todas las familias. Pero la verdad es que es un compromiso y una responsabilidad compartida con este gran elenco, con esta gran familia que lo he mencionado muchas veces. A lo mejor a veces ustedes no nos ven al aire, pero nosotros nos seguimos viendo y seguimos inventando cosas y jugando pócar y viajando juntos y disfrutando de nuevos bebés, de bodas, de divorcios. Esta es una familia que yo voy a tener en mi vida para siempre, pero me hace muy feliz que ustedes vivan este proceso junto a nosotros. Que vean en nuestras redes sociales cómo nos juntamos, cuando nos contentamos, cuando nos enojamos, cuando alguien se lastima, cuando alguien se cura. O sea, la verdad es que ha sido un proyecto de vida que hemos tenido la suerte de compartir con toda la gente y ojalá vengan muchos años más. Creo que parte de lo que desde el principio nos propusimos es disfrutar el momento y dejar que el universo conspire para que pasen cosas increíbles. Y eso es lo que ha pasado en redes sociales, que no nos lo esperábamos. Es lo que ha pasado con el juego de mesa, con la gira. Ay, a ver qué más sorpresas nos regala este proyecto, pero nosotros seguiremos entregándole todo el corazón. Creo que hemos sido unas personas muy transparentes unos con otros, pero aprovecho para decírselos a todos y cada una de las personas que han formado parte de esta familia disfuncional, gracias. Me caigo de risa, es lo que es. Gracias a cada uno de ustedes, al equipo de producción, a los de audio, a los de escenografía. En verdad, esta familia disfuncional es más grande de lo que la gente ve en pantalla y cada uno ha puesto algo, un ingrediente diferente para que esto llegue a ser lo que está haciendo. Así que, gracias.